Ya cabro, buenos días y como estamos en septiembre, en realidad pachicolalo todo el año septiembre Vamos a empezar con algo fino y elegante chileno Usted ya sabe, al desayuno su porotito corriendo Con cebollito en el cabeche, expresa entre comillas Y su ajicito Y para acompañar, mire Cache, esta cuestión de gato Que es un vino dulce, pero no es vino dulce Es un truco, tiene que leer la etiqueta Después hablamos de esa etiqueta Porque ahora hay que ir a trabajar Pero pibolita y el chocobilla Con hartas ganas de hacer surgir a este país Ya cabro, vamos siguiendo el vino dulce este Tiene un truco, si usted tiene la suerte, le da la etiqueta cabro ¿Por qué? Porque es muy apachoro Así que ya saben, los porotitos, la cebollita en el cabeche Vamos cachando La marretitita Y para pasar El vinagre Cocina capaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!